Bueno, licenciado Ramiro Farías, disertando en este encuentro en donde va a plantear cuestiones relacionadas a rendimientos y sobre todo el negocio. El tema del arrendamiento, el tema de los costos y el tema de los precios a futuro. ¿Cómo se está manejando todo esto? ¿Qué es lo que hoy por hoy puede llegar a rendir más para el productor? ¿Soja o maíz? Bueno, es una decisión que está hoy en día en la cabeza de todos porque estamos viendo qué hacemos, soja, maíz. Y bueno, para introducirnos en esto, déjame que te cuente un poco cómo viene el tema de los arrendamientos. A nivel provincial, el promedio de arrendamientos, de acuerdo a la última estimación que se hizo desde el Departamento de Información Agroeconómica, nos da 9,5 quintales de soja por hectárea, que es un crecimiento del 12% o de un quintal frente a los arrendamientos de la campaña 2015-2016. En dólares sería más o menos 250 dólares por hectárea, que es un incremento del 6%. Esta mejor en los arrendamientos, o mejor dicho, esta sube en el costo de los arrendamientos, está relacionada con la mejor en la cotización de los distintos granos respecto a igual momento del año pasado, donde todavía no se había hecho la corrección de la política económica y la política agropecuaria, que trajo nuevas perspectivas o mejores perspectivas para el sector. Ahora, yendo a nivel departamental, tenemos como tres zonas de arrendamiento, por ejemplo, la zona este, que es Marcos Juárez, Unión, General San Martín, en rangos que van de los once quintales a los doce quintales, después una zona más media de la provincia, que va desde los nueve quintales a los diez quintales y medio, y las zonas ya más alejadas, Río Cuarto, Calamuchita, Totoral, arrendamientos que van desde los siete y medio hasta los nueve quintales. Sin embargo, este año es una campaña atípica, porque si miramos qué pasó en los distintos departamentos, los lugares donde más ha subido el costo del alquiler son los del sur y los del norte provincial, con subas que van de los dos a los tres quintales, mientras que los departamentos del este provincial, donde por lo general el rendimiento agronómico es mayor, dígase Marcos Juárez, dígase Unión, los arrendamientos han caído un quintal y medio a cuatro quintales. ¿Qué sucede? Este año climático atípico impactó de manera diversa en las distintas latitudes de la provincia. Por ejemplo, en el sur y en el norte provincial, las mayores precipitaciones han impactado en una recarga de agua en los perfiles, que puede traducirse en un mayor rendimiento, si el clima acompaña, obviamente, mientras que en los departamentos del este provincial ha generado excesos hídricos y no se sabe cómo van a llegar esos lotes a esta nueva campaña, no se sabe cómo van a quedar los caminos y eso se está reflejando en los arrendamientos. Otra cosa que sucede es que la gente que arrendaba en San Justo, en Unión, en Marcos Juárez, puede que haya salido a arrendar en los otros departamentos y ante una oferta limitada de tierra te genera una presión al alza en los costos de arrendamiento. Obviamente, después por localidades hay variabilidad. Por ejemplo, en el departamento de General Roca tenemos arrendamientos que van desde los cinco quintales hasta los doce quintales, de acuerdo a las características específicas de la zona y los tipos de suelo. O sea, nosotros damos valores de referencia. Bueno, después en lo que es precios, vemos que en los últimos 45 días han estado muy influidos por lo que sucede en Estados Unidos, lo que se llama el mercado climático. Hemos visto mucha volatilidad, precios que subieron, precios que bajaron fuertemente, han afectado en gran medida al maíz, la soja no tanto porque la industria local es muy grande y las fábricas están funcionando un 70% de su capacidad, entonces necesitan mercadería, están pagando la mercadería, entonces eso ha sostenido o ha permitido separar los precios externos de los precios internos. Entonces, hace dos meses atrás estábamos viendo que este podía ser el año del maíz. Hoy en día nosotros hicimos los cálculos y para el promedio de Córdoba, nos da que la soja da mejor que el maíz, o sea, se invirtieron los papeles. Ojo, después a nivel departamental hay departamentos donde da mejor el maíz que la soja, por ejemplo, el departamento General San Martín, Unión, Marcos Juárez, en Río Seco, en Santa María. Obviamente, esto está relacionado con los rendimientos históricos de las últimas campañas. A partir de este último informe de Luz, en donde planteás este escenario, en donde efectivamente se ha hablado acerca de precios y de producción, esto influye directamente en la cuestión de los valores. Hoy por hoy, entonces, el productor tiene que pensar muy bien qué es lo que va a hacer en el escenario en el que hoy por hoy nos encontramos. La cuestión de la distancia puerto también influirá muchísimo, me imagino, en lo que es el resultado final del negocio. Por supuesto, siempre el flete es un costo muy relevante a la hora de analizar lo que pueda suceder. Por eso vemos que en departamentos cercanos al puerto, el maíz está dando un mayor margen que la soja. Sin embargo, también en algunos departamentos del norte eso nos llama la atención, pero bueno, eso está más relacionado con los rendimientos que han tenido estos departamentos en las últimas campañas. Y también es relevante en estos departamentos, o bueno, en general, si vos tenés posibilidades de colocar en las cercanías de tu campo la producción de maíz. En esos casos, el maíz rinde más que la soja en términos económicos, sino la soja siempre es un cultivo que se muestra muy bien y siempre es un cultivo, digamos, cauteloso a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, algo que remarcamos desde la bolsa es que este no es un año donde la decisión sea soja o maíz. Este es un año para hacer soja y maíz. Es digamos, hay que... Nosotros planteamos una rotación de 70-30, después, o sea, 70% soja, 30% maíz y de ahí para arriba, de acuerdo a las características de cada zona, y vemos que los márgenes combinados nos dan positivo. O sea, no es solamente positivo para lo económico, sino también es positivo para el tema de la sustentabilidad y el cuidado de los suelos.